Profético Transito una vez más la pira ardiente de tu excelso genoma. En este tramo imprevisible y justo en que se sume mi voluntad callada. Un rimero de desvaídos calendarios caídos de mi sombra justifican mi ataraxia y sacuden mi nombre sin preseas ni alabanzas. Mi suerte libra su batalla de furias donde asesa a un águila viejo en su nido de espejos. Yo sé que en los postreros días de la carne los surcos serán de ignonimia y gimoteos. Mas será bienaventurada la lágrima porque reposará en la esperanza del consuelo y ya no habrá dolor que la atice.